El ballet universal del club de la locomoción no puede fallar en este momento Moving, all the people moving One move, for just one dream We say moving, all the people moving One move, for just one dream Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara Acción, reacción, repercusión Murmurios y unen, forman gritos Juntos somos evolución Moving, all the people moving Moving, one move, for just one dream We say moving, all the people moving One move, for just one dream Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación Su palabra es nuestra palabra, su querido es nuestra voz Si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza Mueve, volver, volver a la hora y que no retroceder Poquita sea andar hacia el saber Moving, all the people moving Moving, one move, for just one dream We say moving, all the people moving Moving, moving, one move, for just one dream 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!